¿Qué es el dictámenes por los que uno se alegra de ser legislador? De poder dejar una huella así sea diferente a la que originalmente habíamos planteado en la Ley General de Educación. Es la reforma más importante desde 1992 en que esta ley se creó. Y quiero destacar de manera muy importante el reconocimiento a mis compañeros, a mis compañeras de la Comisión de Educación que durante un año estuvimos discutiendo y debatiendo este tema en comisiones con una pasión y un interés y una altura de miras que me gustaría volver a vivir. Hace un año enviamos este dictamen aprobado con una sola abstención y sin un solo voto en contra a la Cámara de Diputados en abril del año pasado. Los diputados estaban en los últimos días de su legislatura y ya no lo aprobaron, se quedó pendiente. Los diputados de la nueva legislatura le hicieron algunas modificaciones. Algunas la mejoran, en opinión de algunos miembros de la Comisión, en otras le quita contundencia a la determinación que se establecía, pero aún así queda un dictamen que nos enorgullece presentar el día de hoy. Priorizar la educación dentro del catálogo de políticas públicas que sostienen a las naciones. Señor Presidente, se supone que a todos nos interesa la educación, ¿verdad? Le agradezco el campanazo. Por nada, señora senadora. Todos decimos que nos interesa la educación y esta es una forma eficaz y efectiva de como legisladores dejar una huella en la Ley General de Educación. Decían, compañeros, que priorizar la educación dentro del catálogo de las políticas públicas que sostienen a las naciones ha sido una de las líneas más consensuadas a lo largo de la historia reciente. Nuestro país ha acogido esta premisa y a través del poder legislativo, el tema ha sido cristalizado a través de diversos instrumentos que, al ser respaldados de manera unánime, consolidan la noción de que un sistema educativo responsable deriva en la construcción de una ciudadanía responsable también. Dejémoslo claro, la calidad de la educación depende de la calidad de sus maestros. En la pasada legislatura fueron aprobados algunos decretos que ya han sido incorporados a la Ley General de Educación y fueron creados dos nuevos cuerpos normativos de gran relevancia para la vida pública del país. La Ley de Infraestructura Física Educativa y la Ley de Fomento para la Lectura del Libro. La lectura y el libro. En ambos casos, el Senado fue Cámara de Origen. Nosotros, estos que estamos aquí, en su mayoría fuimos Cámara de Origen. Este consenso ha derivado de legítimo reconocimiento por parte de todos los grupos parlamentarios de que la educación constituye una pieza vital en la edificación de una sociedad democrática, solidaria y moderna. Esto precisamente lo acaba de determinar también la OCDE, que el día de antier y de ayer presentó los resultados de dos años de evaluación al sistema educativo mexicano. Mucho de lo que ellos ahí plantearon fue aprobado por nosotros hace cerca de un año y medio y hoy lo volvemos a aprobar por las modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados. Hoy en día no hay nadie que niegue que en la era del conocimiento la educación se erige como un vehículo, el vehículo de mayor fuerza para incorporar a la sociedad al desarrollo sostenido, así como para garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad y la democracia. Nuestra Constitución es categórica al amparar los sentidos de gratuidad y laicidad en la educación pública, pero ambos principios no son por sí mismos materia suficiente para garantizar la calidad y las condiciones de equidad para toda la población. Está lejos de nosotros sugerir que la educación mexicana se encuentra en una situación ideal, claro que no. Sin embargo, la propuesta que hoy sometemos a su consideración, las Comisiones Unidas de Educación y las correspondientes de estudios legislativos, busca resarcir los innegables pendientes en la materia mediante la incorporación de nuevos instrumentos que favorezcan la evaluación del sistema en su conjunto y bajo un enfoque orientado, así como lo subrayó a la OCDE hace un par de días, a elevar drásticamente la calidad educativa. Con el propósito de vigorizar este proceso, la propuesta que hoy votaremos contempla la anexión de dos grandes elementos a la Ley General de Educación a partir de la modificación de 23 artículos. En primer lugar, pretende crear con los recursos con que cuenta la propia autoridad educativa un sistema nacional de información que permita regular, coordinar y operar los avances y el desarrollo de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, además de un centro de registro, emisión y validación de documentos académicos. Permítanme comentar que hace cosa de tres años el senador Ricardo Monreal propuso un punto de acuerdo que la Comisión aceptó y envió a la Secretaría de Educación Pública para preguntar cuántos comisionados hay y en dónde están. Recibimos respuesta de la Secretaría diciéndonos aquí están 16 estados que nos contestaron y eso es lo que nos contestaron. Los demás no nos dijeron nada. No es posible que no tengamos una información y este sistema de información educativa apunta hacia allá. El padrón de maestros que tanto la sociedad ha exigido y nosotros, senadores, también somos miembros de esta sociedad. Esta claridad en la información de cuántas escuelas hay, en dónde están, en qué condiciones, quiénes son sus directores. Este sistema de información educativa armonizará las disposiciones de la Ley General de Educación con la reciente promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la cual dispone en su artículo 21 la obligación a nivel federal de generar un conjunto de indicadores que atiendan, entre otros, al tema de la educación. En segundo término, se propone incorporar a la ley un mecanismo que garantice la colaboración de los órdenes federal y estatal de gobierno en cuanto al ingreso y promoción de los maestros, de modo que haya un equilibrio y correspondencia en los criterios que permitan acreditar la trayectoria, formación y desempeño de los profesores de educación básica y demás para la formación de maestros en todo el territorio nacional y con pleno respeto a la soberanía de los gobiernos de las entidades federativas. A nadie escapa que la educación desempeñe un papel cardinal en la construcción de una sociedad democrática, solidaria y moderna. Por eso, compañeras, compañeros, esta mañana, este día, esta tarde, hoy podemos sentirnos orgullosos del voto que vamos a emitir y que espero sea y cuente con la unanimidad de todos ustedes. Entonces, contó con la validación en la Cámara de Diputados, a pesar de que algunas de las modificaciones que se le hicieron, pues, no nos parecieron del todo ideales, pero son lo mejor que el consenso pudo generar. Por eso, seguiremos en este empeño de insistir en que sólo a través de la calidad en la educación tendremos el México que decimos querer construir. Les agradezco a todos este voto del día de hoy. Hoy reitero mi reconocimiento y agradecimiento a todos mis compañeros de la Comisión de Educación de todos los partidos. Algunos de ellos ya no forman parte porque solicitaron licencia o sus titulares regresaron al Senado, pero a todos ellos está el reconocimiento, el aprecio y el respeto de lo que debe ser la altura de miras de una visión de Estado en materia educativa. Es un orgullo para mí hoy, como presidenta de esta comisión, presentar a ustedes este dictamen y solicitar su voto a favor. Muchas gracias. Gracias, senadora Ortuño Gursa.